Salud cordial para usted y todos los televidentes, el próximo jueves 25 de mayo los afiliados al CREMIL y habitantes residentes en el eje Cafetero, Quindío, Caldas, Rizaralda, podrán participar de esta importante jornada. El general Edgar Ceballos, quien es el director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, explica cuáles serán los beneficios. En el lugar y le damos la solución. También hay una actividad lúdica, hay una actividad cultural, tenemos un bingo, o sea que es un día que CREMIL le dedica a esos afiliados fuera de Bogotá. El objetivo principal de estas actividades, agregó el general Edgar Ceballos, es resolver las inquietudes de una manera oportuna. ¿Eso qué nos permite? Una atención directa, una atención prioritaria, una atención inmediata y una respuesta inmediata. El encuentro se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Pereira, ubicada en la carrera octava, número 2309, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Desde el centro de la capital colombiana, informó Edwin Suá. ¡Gracias!